Los concejales de Comunidad Autonómica presentarán una denuncia contra el exdirector de Ema Cruz por el proceso de licitación de aseo urbano anulado por el alcalde. Nosotros lo anunciamos, nosotros lo dijimos y lo pasamos a la fiscalía. Había errores y oscuridad en este proceso de licitación y lo que hemos encontrado es que teníamos la razón. Después de esto, claro, el Ejecutivo Municipal tiene que llamar a una nueva licitación. Estamos defendiendo el centavo del vecino y no así como hemos visto antes que solamente denunciando podemos meter a la gente a la cárcel, pero no recuperamos los dineros. Lamentablemente la responsabilidad creemos que es compartida entre los funcionarios de Ema Cruz y aquellas empresas que se presentaron y no se hizo un proceso de manera transparente de la ciudadanía. Se ahorraron 45 millones de dólares por lo bajo. Eso era lo que implicaba este sobreprecio que nosotros no solamente lo dijimos en TikTok, hicimos una denuncia a la fiscalía que ya está ingresada y que tiene que tener resultados. Porque tampoco es que el señor Johnny Fernández venga a decir que se anuló sin que hayan responsables de esto. O sea que nadie puede venir aquí a tratar de tumbarnos a todos los cruceños e irse por la puerta grande. Aquí tienen que haber responsables, no solamente votando funcionarios de Ema Cruz, sino saber quién quería robarnos a los cruceños y de qué manera querían robarnos a los cruceños. Esto sigue, la investigación continúa, los delitos no desaparecieron. Estamos presentando ante fiscalía una denuncia formal contra los ex asesores, contra el ex directorio de Ema Cruz y también contra la empresa Vega Solvi. Durante varios años Vega Solvi le cobró a este municipio 33 millones de bolivianos por el servicio de recojo de basura cada mes. Ahora está pagando el municipio cerca de 25 millones de bolivianos al mes. Hay una reducción de 8 millones de bolivianos por mes. ¿Quién se llevaba esos 8 millones de bolivianos durante la gestión pasada?